¡Hola! Pues a todos, vamos a continuar con XCOM Long War, que ya queda apenas una semana, ¿no? Para que salga XCOM 2, y seguro que va a ser mucho menos desastroso que este, todo va a salir bien en ese juego, por eso en este juego me doy la libertad de hacerlo todo especialmente mal, para que veáis el contraste, básicamente, nada más, ningún otro motivo, yo en realidad soy profesional de esto, se me da muchísimo bien y no muere nadie, sobre todo Mr. Miyagi, ni nada por el estilo. Así que, no recuerdo qué cojones estábamos haciendo. Ah, bueno, por cierto, cuartel, soldados, la novedad, tenemos a los soldados, Cloud, de XCOM Enemy Within, Astrid, que era calcetines, creo, The Unknown, puedo verles el color del traje, efectivamente, The Enemy Unknown, que era asalto, y no sé cuánto le va a durar el chiste de ser asalto, pero bueno. Y más gente, Eva Gutiérrez, The Enemy Unknown también, y ya no me acuerdo de más. Hay más gente. Marshall, Marshall que no acertaba ni un disparo, por eso le he puesto al tío con más baja puntería que he visto. Y el gabacho, y me falta uno. Ah, Johansen, Copón, Murdoch. Murdoch, otra parte del equipo ha vuelto, nos faltaría solamente Fénix, que fue el tío que salvó el mundo, y sin embargo nadie quiere a Fénix. Fénix, nadie quiere que vuelva a Fénix, Fénix es como, le tenemos muy visto, salvó el mundo, pero que sepáis que no salvó el mundo. La Enemy Unknown y Enemy Within no ocurrieron. Fénix no se sacrificó para salvar la Tierra de verdad, sino que, como todo lo demás, no ha llegado a pasar. Koenig no fue ningún héroe, murió como un desgraciado que es, porque no fue ningún héroe ni nada por el estilo, nunca jamás, porque Enemy Within no ocurrió nunca. Así que nada, pero una de las posibilidades era que Fénix volviera, pero no. Quiero, estoy un poco obsesionado, ver que no me deje nada por hacer. Ah, sí, tengo un satélite creándose para intentar lanzarlo, pero el caso es que, como siempre, no tengo transmisión de satélite. Así que la meta es hacer una transmisión de satélite aquí para que se conecten, porque no puedo no conectar las transmisiones de satélite. Es suicida, es súper ineficiente y tenemos que ser súper eficientes. Vamos a... ¿Cara alienígena suele excavar del todo? Vale, fantástico. Esa no es la que... Un momento. Ahora sí. Le he dado la demasia para atrás. Transmisión de satélites. Directamente, sin mirar. ¿Por qué tengo 500 de dinero? ¿Cuándo? El otro día me pagaron, ¿verdad? Probablemente por matar a Mr. Miyagi. ¿Y esto va a tardar 21 días? ¡Ea, por qué no! Vale. Ahora tengo espacio y tengo dinero. Debería excavar este vapor y empezar a pensar en poner un generador de vapor, porque son bastante eficientes, aunque tengo que cavar primero y eso. Y el laboratorio se podía enlazar con la cosa del laboratorio. ¿Qué era? ¿Contención? No. Algo de estas cosas contaba como un laboratorio y me gustaría hacerlas. ¿La fundición? No. ¿El taller de reparación? Lo ponía en alguna parte, estoy casi seguro. Sí, cuenta con los beneficios de adyacencia de los talleres. O sea, que ahí quiero crear el taller de reparación, pero estoy sin energía y para esa energía debería esperar 20 días. Perdón, el taller tendría que ser aquí. Con lo cual no puedo crear aquí un generador que luego se enlace con esto, porque quiero enlazar talleres y aquí laboratorios. ¿Tengo algo que cuente como un laboratorio? Supongo que no. No por ahora. Porque me vendrían bien los científicos y las movidas estas extra, no os voy a mentir. Pero bueno. Vamos a liar la parda. ¿Podría excavar? Nada, aquí no me hace falta excavar. Que es lo peor que puede pasar por esperarme. Vale. Creo que no tengo que construir nada más raro por ahora. Eventualmente quiero llegar a la contención alienígena, pero necesito más mierdas. Así que vamos. 3, 2, 1. Seguir buscando. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Ya. Vale, esto es como dije. Tengo el satélite pero no lo puedo lanzar. Así que me lo voy a comer. Y aunque le da las solicitudes pendientes no puedo... Está teniendo un diálogo consigo misma la tía esta. Por cierto, tenemos una interfaz y es más bonita. O puede que no, pero da igual. El caso es que no puedo lanzar satélites todavía. O sea que no puedo cumplir las solicitudes. Pero tengo aquí otra... ¿Todo el mundo quiere cubrir todo el satélite? ¿En serio? ¿Nada más? No. No me queréis nada más que por los satélites. Me quieren por el interés. Esto es una mierda. Me cago en todo. La gente no me quiere bien. Vale. OVNIS. Vamos a enviar... ¡Ey! Han mejorado alguno de mis cuervos. Mirad. Un más uno de velocidad máxima. Esto es nuevo. Por cierto, que no sé si lo dije al principio. ¿Se pilló la imagen? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Funcionan las cosas? Ah, vale. No. Dejad de decir cosas raras en el chat. Me despistáis. Soy muy fácilmente despistable. Ahora mismo, porque ya digo, estoy en un entorno totalmente seguro y cerrado, libre de microbios y de otras cosas. Pero si pasara aquí un mosquito no podría hacer live streams. No digáis cosas como se pilló fuera de contexto porque me va a dar un ataque después de que al live stream haya costado empezarlo y todo eso. Por amor de Dios. Mala gente. Así que tengo tres cuervos con más velocidad. Así que me aprovecharé de ello. Y tengo defensa. O sea, esto creo que lo expliqué en el primer vídeo, pero por si acaso no. Como no tengo memoria, los puedo enviar en plan defensivo, en plan balanceado o plan agresivo. Siempre los estoy enviando en plan agresivo. Ahora tengo más velocidad. Voy a tirar los balanceados. Solo porque sí. No sé si hago... Es que no sé cómo funcionan los aviones. Pero ahora por lo visto los aviones ganan experiencia y tienen ventajas. Como por ejemplo la velocidad esta que de repente ha prendido estos tres aviones que seguro que las tenía desde hace un montón de tiempo. Y ya no sé cómo era, pero me he cargado a ese tío. Y creo que esto es nuevo también. Puedes explotar a los ovnis. Oye, al fin y al cabo si no lo explotamos en el aire y lo iba a explotar yo con granadas. Tampoco pasa nada. Oye, pero no me habréis... Una pregunta. ¿Hemos cogido por lo menos los restos del ovni? Que... Eso podría ser bueno. ¿Puedo vender restos de ovni? No padre. Podéis haber bajado por lo menos a recogerlo, maldita sea. Pero tengo que entrenar a los... Ahora se pueden entrenar ligeramente a los aviones, que es una cosa que no se podía hacer normal, lo cual mola. Pero bueno. Lástima no haberme podido llevar cosas de los aliens. Pero bueno. ¿Cómo vamos de investigaciones? Por preguntar un poquito... Laboratorio. Valen. ¿Qué hace Valen? Deja de jugar... Estás jugando al Angry Birds otra vez. A estas alturas de la película, que estamos ya en 2016 según el juego este, bueno y en la vida real, o en 17, no lo sé. Porque el juego creo que va adelantado. Tenías que estar jugando por lo menos al Candy Crush saga. O alguna de las múltiples sagas que tiene, maldita sea. No estás en lo que estás. Tanta científica, tanta científica no está con la innovación. Lo cual es súper raro. Pero el caso es que estamos investigando seuronología para poder construir más cosas en la base, para las cuales no tengo dinero ni energía. O sea, que bien. Queremos cadáveres. Y me dan científicos. Científicos. Sertoides hay como 100.000 millones para ti. Toma. Y escaneemos más. Y es que no puedo hacer nada. Pienso que puedo hacer cosas, pero no puedo. Y he conseguido el radar de movimiento. Lo cual es bueno. Bueno, ¿puedo construir alguna cosa? Ya que estamos... Módulo de enfoque. ¿Por qué no estoy...? Sí que podía haber hecho esto. Tenía que haber hecho esto. Ay, tengo creando un Bisp. Es verdad. Tengo creando a cortocircuito por ahí. O podéis llamarlo de otra forma, pero vamos. A lo mejor tenía que estar ya con la realidad virtual jugando al Candy Crush o al Angry Birds en realidad virtual. Habrá un Angry Birds de realidad virtual, supongo, ¿no? Espero que sí. Fabricar. Mierda para apuntar mejor todavía, que no sé por qué no lo había creado todavía. Y el Bisp ya está creado. Y esto llegará en 11 días. Una lástima. Ojalá lo hubiera desarrollado antes. Pero al robot hay que mandarlo por ahí. Irlo evolucionando como en la serie de Kiss con Enemy Unknown. Que fueron útiles en Enemy Unknown. Y en Enemy Within pasé ellos como de la mierda. ¿Excavación completada? ¿En serio? Uy, pues a lo mejor no tenía que haberme gastado ese dinero. Constrúyeme termogenerador. Pero ya... Ay, en todo el bolsillo. Joder, no se andan con chiquitas. No sabes. Vaya por Dios. Me dan 25 energías, lo cual es bueno. Y un generador de fisión me da... 8. O sea, que termogenerador a tope. Pero... Hostias. Me estás rascando el bolsillo. Y fabricar rápido solamente por una hipótesis... ¿Cuánto me costaría? ¡Hala! Sobre la marcha. 525 y 20 de mezcla. No podría ni completarlo accidentalmente así. ¡Hala! Pues fábricalo ya. El mes que viene lo tenemos. Pero... Una pregunta. ¿Qué cojones están los aliens? Sudamérica se ha cansado de esperar por el... A... A que le enviamos el satélite. ¿Hemos investigado esto? ¿Guay? Fantástico. ¿Puedo fabricar el lanzarcos? No tengo dinero para el lanzarcos. ¿Te lo puedes creer? Supongo... Que deberíamos investigar lo siguiente. Eh... No os voy a mentir. Quiero subir de nivel las armas lo antes posible. Así que la xenogenética... Aunque modificar a los soldados... Estaría bien. Hay un problema... Digamos... Numérico. Tengo más de 50 soldados. Por ahora la xenogenética no creo que vaya a ser tan útil. No te... Voy a mentir. Así que... Armas. Las armas son útiles. Y tal vez las armaduras justo después. Cuanto antes pueda. Me van a decir que cosas van a ser importantes... Y les voy a mandar a la mierda repetidamente. Tengo el módulo de enfoque ya. Vaya por Dios. Eh... Pues no. Fijando las coordenadas. Buen trabajo... Jefe central. Vámonos a Australia. Y ahora sí. Eh... Tenemos a gente nueva que enviar. Enviaré a los cinco viejos. Tenemos cinco viejos. Nuevos. Viejos. Son nuevos. Pero son viejos. Aunque ellos no lo saben. Porque piensan. Que todo ha sido un sueño de Antonio Resines. Probablemente. En la serie de Los Serrano. Y que estaban siendo actores de relleno o algo así. De Los Serrano. Y que al despertarse. Volvieron atrás en el tiempo o algo así. Les hemos confundido con palabrería. Y movidas. Para... Para que se crean que hemos vuelto atrás en el tiempo. Y no... Los alienígenas no atacaron nunca. Así que. Tenemos que enviar a... ¿A quién llevamos delante? ¿A quién pretende engañar? Gabacho. Delante. Fantástico. Cloud. El primero. A ver si empezamos matándote ya rapidito. Y así no tenemos que intentar matarte. Y que luego no te mueras. Y luego. Astrid. Fournier. También de NME Unknown. Espérate un momento. Cloud. ¿Tú de qué has vestido mamarracho? Si te puse el traje... Nadie se ha equivocado de color. Es mentira. Este tío está vestido todo el rato de NME Within. Y no de Unknown. Ya decía yo que aquí pasaba algo raro. Eh... Pa, 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 va. ¿Dónde, dónde? Edmundo, no. Perdón. Me he equivocado. Edmundo, por cierto. ¿Tú ya te recuperaste de la herida en la calva? Edmundo. Creo que sí. ¿Dónde andas? ¿Dónde? Míralo. Aquí está. Mira, ya ha vuelto. No te lo pierdas. Vale. Eva Gutiérrez. Eh... Que era de NME Unknown. Esa sí que está con el color bien puesto. Pero, Dios mío, hay demasiados soldados. ¿Cuántos tengo? 53. Más el robot cuando quiera venir. Te puedes morir. Eh... ¡Marshal! ¡Marshal! Te vamos a poner ahí en el flanco. Porque vas a acertar a todas las cosas. Ya verás como sí. Y... 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 Hans Johansen. Que este sí que debería acertar a las cosas. Pero bueno. Hans, no me falles. Oye, ¿qué mierda te he puesto? Pensaba que os había editar el armamento. Os he hecho a medias. En plan súper vago. ¿Quieres...? No, el radar de movimiento, ¿sabéis quién se lo va a poner? El gabacho. El radar de movimiento está muy cheto. Pero como lo voy a enviar al gabacho en plan suicida para adelante. Para él va a ser. Y te voy a poner... Debería traer, por cierto. A gente ligeramente más experimentada al máximo. Así que decirme a ver... ¿A quién traigo de los viejos? O medianamente viejos. O si traigo algún otro nuevo. Porque tenemos más posibilidades de subir de nivel a la gente. Es una misión solamente baja, se supone. Creo que te va a poner una... Una granada... Te va a poner un botiquín por si las moscas. No me fío. Pero a ver. Os explico porque mientras estábamos creando los personajes... Os tengo que cambiar las armas. Pensaba que os las había cambiado pero se ve que no. Me di cuenta de que los novatos... Tenemos gente que solamente con el nombre ya promete. Que es por ejemplo... Tenemos... Claude Girard. Es Claude. Es nuestro Claude. Que mandábamos a las misiones de infiltración de Exalt. Y volverá a recuperar ese rol en cuanto pueda. Está ansioso por irse en plan suicida contra Exalt él solo. Hay una Amelie Giraud. Y creo que podemos forzar el romance. Saltarán chispas seguramente. Muy probablemente. Yo espero que sí. Y puede que alguno de los dos mueran. En plan Romeo y Julieta. Y el otro se tenga que suicidar. Al ver que el otro está muerto. Lo cual sería una risa. Yo lo digo. Y tenemos a Justin Cullen. Que además es canadiense. Y es mezcla entre Justin Bieber y Edward Cullen. Lo cual... Si no lo matan los alienígenas... Creo que tendremos que deshacernos de él de alguna forma. Porque una cosa así no es normal. Además es tontico el pobre. Adelante. ¡Madre mía! ¡Dios! No le había visto la cara. Es pálido. Es una belleza. ¡Dios! ¿Y granadas antipersonales aquí para no equivocarnos o cómo va esto? Tienes buena puntería. El arma te la puedo dejar. Pero te vamos a poner... Una mirilla. Copón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién más tenemos? Porque ya digo. No sé. Los nombres de la gente. ¡Joder! Ah, tenemos a... No, ¿dónde estaba? ¿Maldalena Castaneda? Que solamente por el nombre me mola. Así que... Hostia, tiene 70 de puntería. ¡Guau! Esta va a ser buena. Y no es... No es... No está mal de inteligencia de esta... No es inteligencia realmente. Es posibilidades prácticamente de conseguir los poderes mentales. Es voluntad. Así que también con granadas. Tiene 70 de puntería. Honestamente no me importaría que esa puntería fuera un poco más. Porque sería una buena puntería. Se ve una muy buena puntería. Y te vamos a poner... Porque me parece que a estas alturas no voy a llevar médico. Un botiquín. Solo por lo que pueda pasar. Y honestamente yo creo que debería llevar otro novato. ¿Qué es lo peor? Pensarlo así. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que muera alguien? Un explorador sería útil por los reflejos relámpagos, sí. Pero Teresa Cervantes se llama Teresa Cervantes. O... Hostia, Fabiola Sartori. Se llama Fabiola Sartori. También tiene un huevo de puntería. Se llama Fabiola Sartori. Y es brasileira. Nos va... Va a despistar al enemigo bailando una samba o algo en medio del combate. Yo creo que no tenéis ninguna respuesta en contra de lo que acabo de decir. O sea que... Creo que voy a hacer la misma combinación de antes, pero en lugar de con... Mira láser, pero en lugar de eso le voy a poner una granada... Por si hay que romper alguna cosa. No corre mucho. Esta tía no va a lanzar granadas. Esto es una tontería que estoy haciendo yo porque sí. O sea que... Una granada de humo porque sí. Maravilloso. Todos novatos. Fantástico. Mi plan ha salido estupendamente. Alguno tendrá que morir. Bien. Y Cloud... Lo que decía que ibas a hacer. Te vas a quitar el botiquín y te vas a poner el radar de movimiento porque es interesante. Ahora lo verás. Te vamos a dejar jugar con inventario experimental, Cloud. No las fastidies. Yo solo digo eso. ¿Vale? Que nos conocemos. Y ahora... Editar unidad. Necesitas la puntería, ¿eh? Tienes 60 de puntería. No me gustan 60 de puntería. Llevas una carabina de salto. Me gusta. Movimiento 15. Bien. Creo que podemos mejorar tu puntería. Porque tienes bastante mala. Fantástico. Marshall... ¿Qué mierda llevas? Marshall... ¿Marshall? Marshall... Por cierto, no tienes una mierda de puntería y no pienso mejorártela. Así que vas a empezar a lo tuyo. Pero te voy a poner una colaza cerámica para protegerte un poco más. Y... Granadas, por supuesto. Fantástico. Vuelta abajo, Marshall. A liarla por ahí. Y Edward Cullen... Creo que ya la modifiqué. Fournier... Calcetines. Por ahora no vas mal. No te voy a mentir. Tienes movilidad. Me gusta eso. Pero te van a acertar mucho los alienígenas. Granadas. Sí, qué demonios. Vuelvete loca. Lía la parda. Y yo creo que ya está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuando muera el caballo, el radar se pierde. Merecerá la pena. O sea... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya digo. ¡Vamos para allá! No se pierda esa estropeada. Voy a crear una cosa para arreglar objetos. O sea que... Haya ellos... De todas formas, la misión es liviana. No espero que aparezcan más que hombres delgados. Hostia. En la última misión no aparecieron flotadores. En la última misión aparecieron flotadores. Pueden aparecer flotadores. No tengo a nadie con hit... ¡Oh! La... La misión de los trenes. No me gusta la misión de los trenes. Se me da mal siempre. Los trenes son muy traicioneros. Se pueden ver entre las rendijas entre un vagón y otro. Y eso te engaña. En la misión de los trenes perdía a alguien, ¿verdad? En Enemy Within. Creo recordar. Alguien importante. ¿Quién murió? Jefe central. Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Recibido, Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Me gusta eso. Tengan cuidado ahí fuera, soldados. Matar palomas. Vale. A ver. Una cosa antes de nada. Y esto lo tengo preparado. Os vais a caer. Os vais a cagar. Esperad. Ya veréis. Qué estilaco. He preparado esto. La interfaz por esto nueva. Para poder hacer así de repente. ¡Guay va! Y dentro de las misiones se queda en negro. No, pero es que porque el juego está minimizado y entonces no se quiere ver. Vale. Lo que pasa es que voy a tener que mover esto de sitio. Así que perdonadme una décima de segundo. ¡Vamos! Pa' que... Ahí parece un buen sitio. No tapemos las ventajas del personal. ¿No? No molestamos mucho así. Tal vez. ¿Qué más da? Maravilloso. Y así el juego se va a poder ver a pantalla completa. ¡Madre mía! Los combates súper interesos de acción. Mira toda la acción. ¡Uuuu! Acción. Vale. Y vamos a movernos un poco. Fournier. ¿Quién era la gente con buena puntería? Porque esto es importante. Gabacho. Una cosa. El radar de movimiento hace esto. No sé si en el primer turno funcionará. De hecho, antes que nada voy a ponerme en una medio cobertura. Pero el radar de movimiento lo estudié un poco y es útil porque lo haces. Activa un radar que detecta el movimiento enemigo por el resto del turno. Y localizas en el puto mapa en el cual está el chat delante. Vaya, pensaba que lo había preparado todo, pero no. Y veo que tengo enemigos por el lado. ¿Dónde exactamente? No lo sé. Pero me indican un minimapa que me parece un poco feo no mostrarlo. Esperad un momentico porque también puedo hacer esto. ¡Madre mía! ¿Cómo lo tenemos? Esperad. Ya verás qué cosa. Mira. ¡Uuuu! Ya no está el chat. Chupaos esa. Fastidiaos. Y ahí arriba. Hay un radar de movimiento. Imaginaros que está en pantalla y que no hay una cosa en medio bloqueándolo. ¿Eh? ¿Os lo imagináis? Y si no os lo imagináis, a lo mejor os tendrían que haber contado más historias de pequeño o alguna cosa. Porque es evidente que tenéis la neurona de la imaginación atrofiada. Así que yo no digo nada. Pero a lo mejor nos han querido bien. Solo digo eso. Pero bueno. Vamos a ver. Fournier creo que tenía buena puntería. Lo voy a dejar por aquí. Pero los alienígenas están para allá. Pero es que este sitio elevado me gusta. En la presión anterior se va a estar en el lado opuesto. Me cago en todo. Podría mover el chat, pero me da pereza. Me puede dar. A lo mejor me puedo deslocar la muñeca o algo así. Y nadie quiere que pase eso. Vamos a alistar armas a montones. Pero son todos novatos y tienen una puntería de mierda. Voy a cambiar la cámara para ver el túnel para allá. Como para mentalmente decir. Oye, que los enemigos están para allá. Por cierto, el radar desaparece al cabo del rato. Me ha desaparecido ya. Y todo el mundo alistemos las armas. Y los alienígenas se pueden mover cuando les salen los huevos. O sea que espero que vengan a por mí. Bueno, no. Lo espero como que lo anticipo. No como que lo deseo. Y alistemos armas. Como no los hemos visto no nos van a atacar todavía este turno. Así que todo el mundo hagamos lo propio. Y alistemos más armas. Y armas para todos. Y alistar para todos. Castaneda. Qué clase de nombre es ese. Pero me gusta Magdalena. No te voy a mentir. Pero no vas a llegar a ningún sitio. Pero da igual. Vosotros alistar todas las armas. Que luego no se diga que no alisto armas. Aunque luego, en el momento que tengo que alistarlas. No las alistaré. Pero bueno. Tampoco pasa demasiado. Solamente muere Koenig. O Mr. Miyagi con soldados subidos de nivel. Y estos son novatos. O sea que yo espero unos resultados. De excelentes para arriba. Vale. Astrid Fournier. Me gustas cada vez más. Acabarás muriendo irremediablemente. Corres bastante. Y eso es bueno. Es una cualidad que me gusta en ti. Vamos a ver. Oh. ¿Cómo? Espera. El radar me decía que estaban para allá. Pero están allí. O sea. Se ven. Están detrás. Se ven un poco en oscuro. Les he visto. Pero no les he visto. Lo cual es bueno. Pero mi cobertura es cero. Te iba a dejar en guardia. Pero he pensado que no te voy a dejar en guardia todavía. Porque esto es un error que cometo mucho. Tú eres la última en moverte. Recuérdalo. Porque si veo a la gente con alguien. Se van a mover. Tengo la actividad desprotegida. Y tal vez tenga que seguir corriendo de aquí. Como un auténtico valiente. Y el Justin Cullen. No sé. Por ahí está. O sea. Estará haciendo cosas suyas. Estará poniéndose en la luz. Y mirando para arriba así. Y brillando. Y mientras cantando Baby. O alguna cosa así. Porque además es canadiense. Y es Justin Cullen. Más alistar armas. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y estará cogiendo la energía del sol. Que en realidad debería sentarle mal. Pero no. Le pone en modo discoteca. No. He visto a los aliens. Eso me gusta. Vamos a seguir alistando armas. Como si no hubieran mañana. La granada no llega. Por Dios. O sea. O sea. Tiene buenos brazos. Que los tiene ahí. Los tiene. La camisa. La tiene sin mangas. Para que respiren los brazos. Para poder coger la fuerza de la naturaleza. Pero no puede lanzar la granada tan lejos. O sea. El brazo de lanzar todavía no lo tiene tan entrenado. Y ahora. Ahí arriba no pienso. Subir. Porque la podemos liar parda. Podemos ver cosas que no quiero ver. Si fuera Wilson a lo mejor vale. Pero no lo es. Y si fuera. La clase táctico también. Porque. Tiran mejor las granadas. Es una cosa que tienen. Por algún motivo. Pero no llegan. No van a llegar ahí ni de coña. Ni lo he intentado. Pero vamos. Os lo digo ya. Aparte. No sé si esa tiene granadas. En otras palabras. Tarik Marshall. Tú nunca apuntas bien. Así que para arriba. A ver si por lo menos la ventaja de terreno elevado te vale para algo. A lo mejor podría poner la cámara un poco más baja. Me he dado cuenta para que se vea el radar. Porque al fin y al cabo los iconos estos de aquí. No los uso porque utilizo el teclado para girar y hacer cosas. O sea que. Ech. Que mata. Luego lo moveré. Ya digo. Demasiado cansado ahora mismo. No podéis pedirme tanto. A lo mejor estáis siendo. Estáis teniendo unas exigencias que son poco realistas. Ya estén culen. Tanto sol y tanto brillar. Pero no corre una mierda. Pero nada. Alista alarma por lo menos. A ver si hacemos algo. Vale. Y como ya eres la última. Porque lo eres. Vale. En guardia por si se mueven. Porque puede que se muevan. O puede que desaparezcan. De la nada. No tengo misiles. Ojalá tuviera misiles. Pero no tengo misiles. Sí, sí. Están por allí. Sí, ya lo sé. Si no me vas a sorprender con esa noticia. Astrid. Lo siento. Pero tendrás que volver a ser la primera reportera en el terreno. Ey. Vosotros no erais a los que estaba siguiendo. ¿Por qué estáis ahí? Pezqueñines. Oh. Oh. Eh. Eh. Astrid. Como antes. La última en disparar. Pero aquí puede haber cosas. Así que tenlo en mente. Astrid va a ser la última en moverse. Vamos a coger posiciones contra esos bichos. 24. Y pueden flanquearme por aquí. Y lo tienen bastante fácil para hacerlo. Uf. Esto no bueno. Si se les ocurre voy a poner a esta como seguridad. María. ¿Tú disparabas bien? Eso hay una forma de averiguarlo. Marshal. Bueno, Marshal. ¿Qué decir de Marshal? Eh. Marshal. Ni siquiera lo ves. Es que manda huevos. Qué tío, macho. Ni he hecho aposta. Bueno. Pues esta es mi señal para salir. Huyendo de aquí. Voy a ir. Pero pegando el culo. Porque esto no es seguro. Para nada. De hecho me voy a ir lo más lejos que pueda. Como esta se mueve mucho en el siguiente turno ya veremos. Tengo muchos porcentajes buenos contra esos pero la gente no llega a ayudar. Mis aliados no van a llegar a ayudar este turno. O sea que salgamos de aquí. Vamos a fortalecernos en este terreno. Que tenemos algo de ventaja en el pasillo este de mierda y que vengan ellos. Yo no voy a esperarles. Y Justin Cullen, esto no es una cobertura. Esto es una broma de mal gusto. Ponte aquí por lo menos. Y no sé si vas a ver a la gente por el pasillo este. Pero habrá que intentarlo. Cloud, 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 cloud. Aunque solamente sea cobertura parcial estás en el quinto, coño. De hecho dudo que los vayas a ver. Pero por si acaso. Johansen, sí. Tenías un 24 o algo así, ¿no? Pues no. Me parece a mí que no. Y en este turno no vas a disparar. Me temo, pero... Esta cobertura es completa y completa es mejor que no completa. Lleva Gutiérrez para acá. Y en guardia. Y a saber por dónde me pueden venir. Tariq. Marshall. El hombre de la ponémica. Eh... A ver. Te podría dejar aquí en guardia. Y también podría, yo que sé, tirarte por un acantilado. De las dos formas probablemente mueras. Pero tampoco vas a llegar a ninguna cobertura así digna de mención. No te voy a mentir. Así que las tienes jodidas. Tendremos que irnos aquí atrás y esperar a que no vayan a por ti. Pero solamente tengo 6 personajes útiles en este turno. En guardia. No a 8. O sea que ya parto. Y tengo algunos que no sé si van a poder ver a la gente desde donde están. A estos dos. O sea que 4. Ya veremos qué pasa. No están viniendo. Sí están viniendo. ¡Ey! Y... ¡Wow! A ese le ha dado un buffo pero bueno. ¡Ah! ¡Mira! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Buen trabajo! Pero si tú lo ves... Él te ve. Salvo que continúe caminando. Bien. Me gusta eso. Me gusta. Que se acumulen. Tengo granadas. ¡Ey! Ha salido ligeramente mejor de lo esperado. Ahora. Este tío tiene 7 de vida. Porque le están chetando. Y sí. Eh... Los alienígenas pueden tener ventajas como las mías ahora. Que es una modificación de Long War. Como de líder de escuadrón y todo eso. O sea que... Voy a tenerlo complicado para matar a este. Hay una granada con el nombre del alienígena este. Lo cual me va a abrir alguna cobertura. Lo cual me gusta. ¿Quién tenemos por ahí? Que corría... Uf. Macho. Astrid. Recuérdame que dejé de intentar subirte arriba. Porque cada vez que veo que puedo subir arriba. Me da la... La vena de querer subir arriba. Y no sé si va a ser la mejor decisión del mundo. Tengo un plan. Hostia. ¿No habrá nadie en guardia? Uf. ¡Oh! Mierda. Esos están detrás mío. Prácticamente. Esto... ¡Ey! Ese... Creo que ese es el que está poseyendo al otro. Pero el caso es que tengo una granada que debería utilizarla para hacer esto. Y mirar... Mirar mi... Mi razonamiento detrás de esto. Cataplum, flum, flum. Si puedo joder a este. Si puedo matar a este y romper estas cajas. Lo llamé una victoria. ¡Había un puto alien aquí escondido! Le he dado a alguien más. Oye, no me habré dado a mí mismo. No. Problema. ¿Vale? Y esta es la única desventaja. Esta tía no se puede mover de aquí. Bien. Pero dos tíos sin cobertura. Astrid. Fue un placer. Puede que vaya a ser breve nuestra coexistencia. No te quiero engañar. ¡Wow! Esto es súper arriesgado. Pero sí, ese alienígena está poseyendo al otro. Pero si me salen las cuentas, nos falta un alienígena. Pero creo que debe estar por aquí. Porque alguien ha recibido daños. Debe ser que no lo estoy viendo ahora mismo. A ver. Eva Gutiérrez. ¿Cómo ibas de puntería? ¿Puedo mirarlo de alguna forma? Ay, sí. Había una forma en la que podía mirarlo. Pero tendría que moverme antes. Ey, Johansen. Johansen tiene buena puntería. Aunque, bueno, ese tío... Espero hacerle el... Tengo 58 de crítico. Espero quitarle esos 3 de vida. Ese alienígena me gustaría que estuviera muerto. Gracias, Johansen. Buen trabajo, Fénix. Perdona. Murdoch. Murdoch. Fénix es el único que no ha venido. Estaba por ahí ligando. O yo qué sé. Eva Gutiérrez estaría bien aquí arriba. Pero es que tenemos dos alienígenas por aquí. De los cuales no me fío. La interrogación. ¿Al lado de cambiar personaje? Ey, pensaba que esta interrogación solamente salía a la hora de disparar. Vale. No, pues sí que está aquí en la interfaz. Como no la uso nunca. Bien. Tenemos que traer a gente de atrás. Y Justin... Esto es un poco arriesgado. Pero ese alienígena creo que puedes matarlo tú. Justin... Piensa que estuvieras brillando. Mira al otro desgraciado. ¿Dónde estaba? Aquí escondido. Oye, agazapado. Como una comadreja. Ah, esto está demasiado lejos. No les va a quitar casi vida. Vamos a coger... Lo que nos regalan, ¿sabes? Y voy a intentar disparar a alienígena con más vida. Porque si no, otra persona... Puede tirar la granada. Buen trabajo, Justin. Sigue mirando al cielo. 70%, tío. De verdad. Marshall. Tú desde el suelo no les vas a acertar. Eso lo tengo ya como una cosa segura. Sube arriba. Y reza. 81, por Dios. Buen trabajo. No esperaba que te dijera esto a ti. Y Fabiola. Me temo que tenemos que hacer más o menos una copia de lo anterior. Te he puesto humo. No sé muy bien por qué. Pero lo he hecho, he hecho esta. ¿Qué cojones? ¿Sabes qué te digo? Sé útil. Cúbreme a la gente esa. Tira el humo. Ahora, tú no estás cubierta. Y eso es malo para ti. Y me gusta tu nombre. Pero... Ups. Oh, mierda. Cloud. ¿Por qué no corres un poquito? Nadie va a ver a ese tío. De verdad. ¿Quién más está disponible? Gutiérrez. Bien. Vale. Vamos a tener que barrer un poco para casa. Pero creo que no hay más alienígenas por esta zona. Salvo ese pequeñín. Pero no creo que pueda correr y dispararme. Eva. Lo estás flanqueando del infierno. Vamos. 76 solamente. No te voy a decir que estoy un poco defraudado. ¡Wow! Crítico. Vale. No, nada. Buen trabajo. ¿Qué cojones? Buen trabajo. Bien. Magdalena. Quedas tú. Y queda una alienígena. Estamos un poco en zona de peligro por aquí. Problema. Aquí tenemos dos alienígenas. Deberíamos empezarnos a preocupar por ese pequeño detalle. Porque dos es más que uno y no tengo a nadie por aquí. ¡Claud! Ah, espera. No te he llegado a mover. ¿Quieres unirte al club de los de encima del tren? Vamos a ser los de encima del tren. Rápido, Clau. Como de los de encima del tren, en guardia porque pueden venir a joder a tus compañeros. Y por ahí vienen... Dos movimientos. Ese ya no puede disparar. Y este es el que me preocupa un poco. Dejar de poseeros. Os gusta mucho jugar con las cosas de la mente. Oh, bien contenido. Me gusta que contengáis a la gente. ¿Quién quiere morir? Tú, tú, tú. Voy a intentar hacer dos cosas en el mismo turno. Eva Gutiérrez se va por ahí sola de paseo. Y 70%. No está mal. No toques las cosas de... Joder, Eva. Eva, me estaba pensando ya que no me ibas a fallar, pero me has fallado. Joder. Pues nada, Fabiola. Y esto ya sí que es una misión suicida de los de encima del tren. Pero... Bien, es que demonios. Tenemos un 50, tenemos un 56. Me gustaría que dejaras de contener a mi gente. Si no te des mucha molestia. Todo el mundo encima del tren. Ya de perdidos al río. ¿Alguien tendrá que matarle a ese hombre? Alien. Gracias. Ya no me están, por lo menos, tocando los huevos. No tendréis otra granada de humo para montaros el submarino encima del tren, ¿no? Porque tengo a medio ejército. Tengo la mitad de mis tíos encima. Estoy... Estoy provocando, vamos. A estas alturas. Bien, Astrid. Cuatro de vida. Hay otro tren que todavía no se ha subido nadie. Pero... Pero esto es malo. Esto no os voy a mentir, es malo. Y como me salga un flotador... Ya, o sea, apago el juego. Las granadas antipersonales pueden llegar a quitar hasta cuatro de vida. Bien. Tengo que tirárselo en sus morros. Lo comprendo. Pero creo que es mi mejor apuesta. Estoy técnicamente dentro del humo todavía. O sea, que eso es una ventaja. Mira, te lo estoy dando a tus narices, tío. En tus napias. Es que no falla. Cloud. ¿Puedes pegarle al hombre malo ese? No, no puedes. Inténtalo. Tiene que ir con escopeta ya, pero no puedo usar escopeta. Ni siquiera recortada, por cierto. Con los novatos. Tienen que ser exploradores o asalto o otra clase más. Me parece que eran soldados, tal vez. ¿Alguien tiene una granada? Ugh. Demasiado lejos. No tiene granada. No tiene granada. Johansen, tío. Tú tienes puntería. A mí no me vas a mentir, ¿vale? Yo confío en ti. De una forma que supera lo profesional ya a estas alturas. ¿Qué cojones es eso? Te estás riendo de mí. ¡Guau! Vale, no, nada. Que te den por culos. Eh, ha ascendido. Ahora, gente en guardia. Tenemos dos tontos sueltos y no sabemos por dónde nos quieren meter. Eh, nos quieren sorprender. Por no decir meternos en la dobla. Lo medio veo, pero la guardia está aquí. La podía ver a lista del arma, lo sé, pero prefiero dispararle. Por ahora. También que te quedes en guardia a veces hace que no se muevan. Les da un poco de congoje. Y todos juntos de la mano, caminando hacia el señor. Vamos a quedarnos en guardia encima del tren. Y bajarnos inmediatamente después. ¡Hola! No hay, no tenemos al circo ahí montado. ¡Hola! ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Puedes no morir? ¡Bien! Sartori. No, la tía brasileña. Dejar de poneros en... ¡Oh! Me cago en... ¡Oh! ¡Gracias! La única que sigue pensando en... Con la cabeza. ¡Joder, Sartori! Todo por subir los otros encima del tren. ¿Y no te creas que van a sobrevivir? No, ¿pa' qué? Tú no le pises el cadáver, por Dios. Estúpido Justin Cullen. En cuanto ha visto la sangre se ha emocionado. ¡Quítate de ahí! Ah, 60%. Nada que demonios. Utiliza el poder de la sangre. En tu ventaja. Buen trabajo, Justin. ¡Joder! Me gustaba el nombre. ¿Me cago en... Era la última... ¡Ah! Esto no es ni medio justo. Les he hecho un recuento de votos. ¡Fantástico! Teníamos... Que darle, a lo mejor... El incentivo necesario a Justin Cullen. Buen trabajo, Justin Cullen. Y mientras vamos a cambiar la escena. Que mientras estamos... En la base... No hace falta que estemos en pantalla completa. ¡Ha muerto uno! ¡Bien! Pero no era el viejo. O sea, que fastidiaos. Me estoy guardando los viejos para cuando les hayamos cogido más cariño. Como a Eva y a Johansen, que la han liado pardísima. Míralo. Johansen ni siquiera se lo ha planteado. Johansen dice... Yo era francotirador. Yo quiero ser francotirador o explorador. A mí no me vengáis con movidas raras. Me parece muy bien. Johansen. Buen trabajo. Murdoch. A lo tuyo. ¿Quién? ¿Explorador? ¿O campero de verdad? Rápido. 1, 2, 3. ¿Explorador o francotirador? ¡Joder! Me gustaba el nombre de la tía esa. Era brasileira. Y al final consiguió despistar al enemigo, pero no de la forma que queríamos. ¡Putos críticos! El gabacho no se ha muerto. Pero morirá. O sea, es inevitable. Ya lo tiraré por ahí a explorar. ¿Explorador? ¿Francotirador o explorador? Honestamente, yo le pondría, como idea, explorador. Sé que tengo bastantes exploradores, pero Okamoto, que es la líder del equipo A, era francotiradora. Y este también era francotirador. Ahora pueden ser una clase distinta el uno del otro. Y reclamar su individualidad. Lo cual no me vendría mal. O sea, no es que no me vendría mal, pero nos podemos meter más en el papel. Y además, murdo que estaba de la cabeza, yo creo que explorador le pega muchísimo donde va a parar. Y haría un extra pull, pero me da palo. Así que... Ya veremos. Si lo hacemos francotirador entonces... Uno, dos y tres. Francotirador. ¿Cuánto retazo hay en el chat? Por cierto, hoy no lo he preguntado. Pero bueno. Francotirador lo hago, ¿eh? ¿Última oferta? ¿Sí? Nada, francotirador. Confirmar. Y ahora todo el mundo dirá explorador y diré, pues, demasiado tarde, pringaos. ¿Nadie más? ¿Nadie ha querido subir de nivel? Eva, no me digas. ¿En serio, no? Bueno, Marshal, ni te pregunto. ¿Qué hago en Fabiola Sartori? Joder. No puedo tener gente nueva. Ya digo, a lo mejor enviar a todos nuevos... No ha sido la mejor idea del mundo. No me arrepiento de nada. Me arrepiento de que han muerto la gente y tal, pero... No han salido flotadores. Y aún así hemos conseguido matar a uno. Estamos ya a un soldado por misión. Lo cual es bueno. Fantástico. Bien. Ah, una cosa. Guardar partida. Bien. Una partida nueva, por Dios, que estamos aquí racaneando. ¿Qué hago en Fabiola Sartori? ¿Qué hago en Fabiola Sartori? Gracias.